¿Esa fue la misma línea del jefe? ¿Qué? ¿Esa fue la misma línea que hizo el jefe? Sí Al lado Este se vio muy diferente Es como el mejor disco Sí Coda, coda No, sin embargo en ningún momento se despegó, ¿eh? Sí Coda, coda, coda Súper, coda Es linda, ¿no? Tenga la ahí, tenga la ahí, tenga la ahí Que la van a tomar foto Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Tengo perfecto Que brachase le dicen, ah Ey, 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 ey Me compre esta contra la llanta, déjela Yo tengo que quitarlo de la máquina Derecho, derecho, derecho Me lo doy diciendo Dale, dale, dale La máquina se usa por aquí, ¿cierto? Sí Ahí está la cubierta Dale, dale que va bien Y el flasque está para el otro lado, si quieren la foto es el otro lado Está para acá Está en el aire Está en el aire O esta y le da más rápido Está en el aire Da No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 No, no.